Porque esta ficción es lo que los nutriólogos no quieren que sepas Pues si te refieres a que los nutriólogos no queremos que la gente escuche tonterías como que el plátano es proteína Estás en lo correcto Entre menos personas sepan de esa clase de patrañas, mejor para nosotros Es lógico querer combatir la desinformación ¿Qué tal familiar? Soy Arias Terroni y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico El día de hoy analizaré los consejos fitness de las barras praderas con evidencia científica Para determinar cuáles de sus tips son verdaderos o falsos O incluso aquellos que son un verdadero peligro para las personas Las referencias científicas las dejaré en la descripción Pero primero el contexto Las barras praderas es un gimnasio callejero de Naucalpan en México Que se popularizó en redes por su fundador Paul Villafuerte y su famosa frase sin miedo al éxito Es sin miedo al éxito papi Que desató toda una ola de memes Pero de un tiempo para acá sacaron una sección llamada lo que los nutriólogos no quieren que sepas Donde dan consejos controversiales por decirlo de alguna forma bonita Debido al alcance masivo en redes sociales de barras praderas Mucha gente me pidió que reaccionara a ellos Y después de ver lo que vi entendí por qué tantos de mis seguidores insistían en ello Es que de verdad canijos salen con cada babosada que para qué les cuento Por eso es importante estudiar y dejar la nutrición en manos de los profesionales Por algo nos quemamos las pestañas en la universidad tantos años No es algo que se aprende en cursitos de fin de semana del Mr. Tepetongo en turno Zapatero a sus zapatos Pero creen que estoy exagerando? Chequen lo siguiente Me dedica por la chida a ganarse una moneda Háganlo cabrones están ahí acostados Robando de la cartera de la jefa Mira nada más Mi carnal este es en volumen verdad? Pongo unos de chicharroncito y papita con la ganiza Vean la preparación es milenaria ancestral A todos los mexicanos nos encantan los tacos La comida del mexica Mira nada más Mira nada más Vean la salsa Es impresionante y descriptivo Para que no ganan de hate No se puede tener un cuerpazo rayado No se puede tener un cuerpazo Vean la chicharrón Unos taquitos Rayaditos eh Unos pepinitos Papi Es la sección de lo que los nutriólogos no quieren que sepas No quieren los nutriólogos que sepas que te puede chichar Diez tacos de canasta grosso Yo no como quince la neta Pero vean Ay no Que buen show de comedia A ver Como es eso que se puede comer diez tacos de canasta así nada más Porque si Para quien o que Eso sería más de mil calorías en un solo tiempo de comida El equivalente a dos hamburguesas Big Mac de McDonald's De verdad es muchísimo Es una pésima idea Salvo que seas Michael Phelps o Big Rummy en volumen Y tenga requerimientos muy específicos Que solo el 1% de los que asisten al gimnasio en realidad necesitan Esos 10 taquitos de forma rutinaria provocarían que la inmensa mayoría de las personas Subran su porcentaje de grasa De forma descontrolada Especialmente las mujeres que por lo general tienen requerimientos energéticos más modestos Pero tampoco para los hombres sería una gran idea incluso en volumen Ya que se trata de subir el músculo minimizando las ganancias de grasa corporal Salvo que tu objetivo sea lograr un cuerpo de luchador al estilo brazo de plata O como luchador de sumo Solo así sería una excelente idea comerte 10 tacos de canasta Realmente los hombres no necesitan tantas calorías como se piensa Eso es principalmente por tonterías como el volumen sucio Que en realidad es un pretexto mediocre para alimentarse sin disciplina alguna Estar en volumen no es sinónimo de comer bombas calóricas descontroladamente Se debe tener la misma disciplina que en definición Y llevar un control real de las cosas A decir verdad lograr 45 centímetros de brazo pero al 30% de grasa corporal No tiene mucho mérito bajo mi punto de vista Pero cada quien decide como engañarse Entiéndelo de una vez No estás grandote de músculo Estás grandote pero de grasa Estás mantecoso Luego los ves ahí todos grandotes pero si con su resistencia a la insulina Por comer de esa manera Pero bueno para ponerlo en perspectiva Saqué un estimado de mis asesorados avanzados varones en volumen Y en promedio sus requerimientos de calorías son poco más de 3000 Es muy raro quien llegue a tener requerimientos mucho más elevados que esos Y conste que tengo gente por todo el mundo eh Además no se trata de comer muchas calorías a lo tonto Se debe hacer con comida de calidad Para cumplir los objetivos de micronutrientes Y al mismo tiempo que los macronutrientes sean de calidad Dándole prioridad a grasas insaturadas Hidratos fibrosos y proteínas magras Escúchame con atención Si quieres los mejores resultados estéticos Es mejor ganar músculo con un superávit calórico controlado Evitando que la grasa corporal se desborde para así maximizar la hipertrofia musculoesquelética En fin Vamos a lo siguiente Yo la bebida que hago Antes de entrenar Es un plátano banda Es proteína Un platanito Ay cabrón No puedo No puedo con esto Está muy gracioso Con esta si se la volaron ¿Cómo está eso de que el plátano tiene proteína? Ya solo faltó que dijeras que no tiene carbohidratos si te pusieras a hacer galletas No sé a quién me recordó En realidad un plátano mediano aporta en promedio 96 calorías Contenidas en 25 gramos de carbohidratos de buena calidad 0.4 gramos de lípidos Y tan solo 1.2 gramos de proteínas de muy baja biodisponibilidad Es decir, es una fuente no significativa de proteínas Y por lo tanto es falso lo que está diciendo Decir que el plátano es proteína es un completo disparate No es que comer un plátano equivalga a comer una lata de atún o algo así Sigamos adelante Señorita carnal, ¿qué estás haciendo? Buenos días Cardio en ayunas hermanito ¿Y eso? Ya, ya queremos empezar a definir A huevo, pero ¿para qué te sirve el cardio en ayunas? Para una mejor oxidación de las grasas Los repositos de las grasas Para oxidarlos Cuando el glucógeno está apagado 40 y 5 minutos A huevo Esto es falso Es cierto que el cardio en ayunas usa más ácidos grasos durante el ejercicio Pero a largo plazo da igual para la pérdida de grasa corporal Comparado con hacer cardio con previa ingesta de alimentos No es que al hacer cardio en ayunas Se esté estrenando directamente la grasa de la lonja o algo similar La grasa utilizada como combustible al entrenar viene de otro lado Escúchame con atención La realidad es que la inmensa mayoría de esa grasa Es decir, de los ácidos grasos que se usan como fuente de energía al entrenar en ayunas Proviene de los triglicéridos intramusculares Y no de la grasa abdominal o algo similar Que un sustrato energético dado sea utilizado en mayor proporción En un momento específico del día No es relevante para el balance neto al final del día Al final lo que realmente importa es el déficit calórico sostenido en el tiempo Y el cardio en ayunas no es superior para disminuir la grasa corporal ¿Qué es lo que realmente importa? Pero a ver si es cierto Dime la diferencia entre lipólisis y betapsidación de ácidos grasos O al menos la diferencia entre grasas, lípidos y ácidos grasos Te apuesto a lo que quieras a que no se ve ni lo más básico de bioquímica Uy, pero ahí andas utilizando términos que no entiendes para sonar inteligente Soy intelectual, muy inteligente Soy intelectual, muy inteligente No compa, se tiene que ir a estudiar Para eso estudiamos una licenciatura Ay, estos coaches, en fin Vamos a lo siguiente Media taza, pon una tacita Una tacita de avena Y una cucharada de crema de cacahuate Grasas buenas Grasas buenas Y para acabarla de volar le echan de las peores cremas de cacahuate del mercado Esa esquipi está repleta de azúcar y malos ingredientes Eso tiene de grasas buenas lo que yo tengo de buena vista Si leemos la etiqueta su segundo ingrediente es azúcar Lo que significa que azúcar es lo segundo que más contiene el producto Ya que el orden de los ingredientes viene declarado en jerarquía de proporción Esa crema de cacahuate no es saludable En realidad es un producto chatarro ultraprocesado más del montón Por eso es muy importante aprender a leer etiquetas Pero ahí andas no queriendo ir al nutriólogo, compa Rápido y sencilla de hacer Antes de entrenar Le vamos a echar 50 mililitros de agua 50 mililitros y le echaste como media botella, compa Como que el ojo de buen cubero te está fallando bastante, eh Sale Se la pueden tomar antes de entrenar Yo Se la pueden comer así hervida El plátano Pero yo prefiero tomarme la molida Porque La meta Cuando estoy entrenando modo bien Se repite y repite ¿Ya ves, compa? Y precisamente por eso deberías ir al nutriólogo Para que te personalice un plan de alimentación Que no te haga sacar la vasca media rutina Y puedas dar tu máximo Pero ahí andas queriendo echar carrilla a los nutrientes Para llamar la atención El nutriólogo no solo está para bajar de peso a las personas Hay mil cosas que hacen mucho más que eso Una de esas es cuestiones gástricas Que te sientas cómodo de tu estómago al entrenar La nutrición deportiva está por algo, compa Pero con lo que de verdad no tuvieron vergüenza Es con lo siguiente Chequen esta tontería Agárrense porque se van a ir de nachas Usen tapones o algo así porque les van a sangrar los oídos Unas fajitas de bistec para después de entrenar Pero antes les voy a enseñar a hacer un jugo La neta milagroso Para depurar el intestino Los músculos lisos y la sangre Entonces Bueno y lo molemos ¿Qué más me falta? Piña, apio, betabel Jugo de naranja y limón Es un potente limpiador Aparte de limpiarte el intestino Te limpia la sangre Se los recomiendo chavos Aquellos que están malos de la sangre Hasta pensé que al final me iba a vender Herbalife o algo así Solo le faltaron las cortinitas verdes y decir Me siento magnífico Pregúntame cómo Pero ya en serio ¿Me pueden explicar bajo qué argumento Un juguito de esos limpia la sangre y el intestino? Los jugos desintoxicantes son una estafa creada por la pseudociencia Y basta con abrir un libro de fisiología para saber el motivo La realidad es que el cuerpo ya cuenta con un sistema depurativo O de desintoxicación incorporado Específicamente tus pulmones, riñones, hígado y otros órganos Trabajan las 24 horas para eliminar sustancias nocivas de tu cuerpo No se necesitan juguitos pedorros para depurarte o limpiar la sangre O alguna de esas patrañas Tu hígado por ejemplo transforma productos químicos nocivos en sustancias benignas Que se excretan en la orina a través de los riñones O en las heces a través de la vesícula biliar Además la recomendación siempre será darle prioridad a la fruta entera Para que el cuerpo obtenga toda la matriz del alimento Y así poder modular la respuesta de la glucosa sanguínea y la insulina Además de una mejor saciedad No es que el jugo sea malo ni mucho menos Pero eso que muestran en el video es una cantidad significativa de azúcar Que la mayoría no necesita Incluido deportistas Un punto positivo es que creo que no colaron el apio, betabil y piña Por ese lado está muy bien Pero el jugo de naranja si venía colado Recordemos que en promedio un vaso de jugo de naranja contiene 6 cucharaditas de azúcar Sin importar la preparación ¡Ojo a eso! Piña, un endulzante natural para la leche Su esposa se los va a agradecer chavos Estuvo bueno, estuvo bueno Hay que aceptarlo No hay nada mejor para endulzar la leche paterna Que una buena dosis de piña todos los días Esa recomendación les doy porque su nutrólogo soy ¿Ya ven? Deberían dedicarse a la comida mejor Les sale mucho mejor que hablar de nutrición Te limpia la sangre Te limpia el intestino Te endulza la leche Y la vida Y te balancean los triglicéridos Es un jugo potente Es aminoácidos, calcio, vitamina B, vitamina E ¿Qué? No Por supuesto que no es así Se tomó lo de jugo milagroso muy literal ¿Otra vez inventando nutrientes? Primero dice que el plátano tenía proteína Y ahora dice que el jugo este contiene muchos aminoácidos, calcio, vitamina B y vitamina E ¡Esto es falso! En realidad ese jugo no tiene un aporte significativo de ninguna de esas vitaminas o minerales ¡Mucho menos de aminoácidos! Quizá podrán nutrirte con ácido ascórbico, mitoquímicos E incluso nitratos por el beta B Pero todo lo que dijo Paul es incorrecto ¿Ya ven cómo hablar de nutrición no es nada fácil? Por favor Buenos días ¿Qué estás haciendo, migros? Estoy partiendo el chilito, picando la cebolla y picando el tomate Porque esta sección es Lo que los nutriólogos no quieren que sepan Bienvenidos a la sección Cada que dicen eso es como de ¡Ay, joder! Como, no sé Se siente extraño Me da cringe, como diría la chaviza Tres cucharadas Un aporte energético de aproximado ¿De aproximado? ¿Me quedé esperando la respuesta? Pues si van a dar recetas de ese tipo Lo mínimo esperado es que saquen el promedio de macronutrientes y calorías Para que la gente que sigue sus consejos pueda adaptarlo a sus necesidades Se pasan Lo que los nutriólogos no quieren que sepas Tres tacos de atunes después de entrenar Te pones mamadísimo Mamadísimo Pero ahí va Le pagan la consulta Te cobran mil varos No ves este Y rapidito Pásame una tortilla, hijo Y yo pensando que lo que genera hipertrofia musculoesquelética Es el entrenamiento con sobrecarga progresiva Con un superávit energético Optimizando el aporte de proteínas de forma individualizada ¿Me has abierto los ojos? La rosa de Guadalupe se queda corta ¿Quién iba a decir que con tres tacos de atún Ya de repente me iba a poner mamado? O sea, a la mierda A la fisiología del entrenamiento Ya ves, mejor paga la consulta Para que no pienses que por comer tres tacos de atún De repente vas a despertar con tres kilos de masa magra Para algunos podrá ser adecuado, por supuesto Pero para la mayoría no es así Cada cuerpo es un mundo Todos tenemos necesidades diferentes Así están a consulta Y rapidito, pásame una tortilla, hijo Ya sea galletas o con tortillas La neta, nosotros como somos mexicanos A ver, dime ¿Cuánto equivalen galletas saladas a una tortilla de maíz estándar? Te he puesto lo que quieras que ni siquiera eso sabes No vale buscar en Google Pero ahí andas de marro Mejor paga el Nutri Él te va a explicar cómo hacer equivalencias de forma correcta Y no al ahí se va Al ojo de buen cubero Al tanteo No, eso ya quedó atrás Yo no le echo cebolla al pinche ceviche Así que no digan Ay, ¿por qué yo no le echo cebolla? Lávense las manos así como yo ¡Oh, sí! Pero si se ve que todavía traes el mastique embarrado de la semana pasada Y que no te has lavado las manos ¿Qué onda con eso? ¡Qué asco! Justo en mi técnica de lavado de manos El distintivo H se queda corto con semejante medidas de higiene Este es demasiado Pero en fin Si pensaron que ya fueron demasiadas tonterías Todavía quedan bastantes ¡Chequen esto! Pandilla, ya terminamos nuestra rutina intensa Y mucha banda te digo que nos pregunta ¿Qué comen después de entrenar? Bueno, comemos Le vamos a dar ahora otro menú Para después de entrenar Ya llevamos 30 minutos después del entreno Para que se absorba mejor Las calorías y la proteína Al músculo, al cuerpo Entonces, ahora tenemos Dross O sea, ¿cómo? ¿Que no era al revés? Es decir El mito original de la ventana anabólica En realidad estipula que debes comer Antes de 30 minutos finalizando la rutina No 30 minutos después Que te cruzaron los cables De hecho, muchos mamados al día de hoy Siguen creyendo que al hacer la última repetición Y al soltar las mancuernas Deben correr al locker Pues si no van a catabolizar Si no se toman su batido de proteínas Incluso sienten que si no hacen eso La rutina no sirvió para nada Como sea Lo que dice Poe es falso Y el mito original también es falso En realidad la aventada ventana anabólica Es un inmenso portón Y no hay prisa Esto según la evidencia científica más actualizada Y en realidad tiene muchos años que hablé de eso Se me olvidaba decir La receta o los ingredientes de los hot cakes Es harina normal Dos tomas de proteína Claras de huevos Y leche de 70% más proteína No, no, no Es que de verdad todo mal con ustedes Yo Por más que quiero ver el lado positivo No, no se puede Se pasan hijos Para acabarla de fregar Haces hot cakes con proteína en polvo Eso es pésimo para la salud La proteína no debe calentarse Porque genera productos finales de glicación avanzada Que son compuestos altamente reactivos Que resultan de la reacción de Mylar Y también de la oxidación de azúcares Lípidos y aminoácidos Mucho ojo Si no quieren acabar con resistencia a la insulina Diabetes, hígado graso O incluso cáncer No calienten la proteína No la sometan a altas temperaturas Ya tengo un video hablando de eso Puedes buscarlo o te lo dejaré acá abajo Porque de verdad es muy importante Ya ves como después de todo ir al nutrólogo es una muy buena idea No entiendo por qué meterle a la gente ideas Y pelearse con la nutrición o los nutrólogos Es que no No compa Estás muy mal Alguien te tiene que poner un alto Y por eso estoy haciendo este video Hay límites que claramente excediste Es fácil Ya terminamos su rutina Que quemamos Unas 1500 calorías ¿Qué? Ah No Yo creo que escuché mal Le voy a volver a poner Porque seguramente No dijo lo que creo que dijo A ver ¿Otra vez? Unas 1500 calorías Unas 1500 calorías Unas 1500 calorías ¿Qué hijo es? Ay no Ay no Córtele, córtele Estuvo muy buena Franco Escamilla se queda pendejo Con ese stand up de comedia De verdad De verdad No, no, no ¿En serio piensas que gastas 1500 calorías por rutina? ¿Cómo te explico? Es el mejor chiste involuntario Que he escuchado en mucho tiempo De verdad Gracias Me hiciste el día La semana El año La década Deberías dedicar Tal stand up de comedia De verdad Está muy bueno Está muy bueno lo que traes Ese material tiene mucho futuro En el mundo de la comedia Y en serio Si bien te vas a quemar A lo mucho 300 o 350 calorías Por hora Entrenando intenso Intenso En un gimnasio No es que hacer super series De curve de bíceps Con front levers Gaste tantas calorías Como el ego del mamado Quiere creer De verdad No es así Para ponerlo en perspectiva El legendario Michael Phelps En su mejor forma Gastaba en promedio 1000 calorías Por hora Entrenando Y siendo probablemente El mejor atleta De alto rendimiento Que la humanidad Que la humanidad Haya visto O sea El cabrón Ganó 28 medallas Olímpicas Y me estás diciendo Que en barras praderas Queman casi lo mismo Que el ¿Qué? No No por favor O sea Es que no tiene Ni la más rebota idea De lo que están hablando Si no hacen ejercicio Tienen una vida sedentaria No se lo recomiendo Pero si son deportistas De alto rendimiento Así como Johnny Laboriel Adelante Se los pueden comer Sin ningún problema No amigo No eres atleta O deportista De alto rendimiento Solo eres alguien Que entrena De forma recreativa Y no tiene nada de malo Para ser atleta De alto rendimiento Deberías dedicar Tu miras Estoy acordando De las mil Tiras calorías Que me repito La toma Espérame Ahora si me va a salir Espérame Para ser atleta De alto rendimiento Deberías dedicar Tu vida entera A entrenar 6 horas Todos los días Desde que eras Pequeñito Desde que eras un niño Y competir Contra los mejores atletas De tu disciplina En competencias reglamentadas Hacer dominada Cipres de banca Es muy saludable Y el físico Lo agradece Pero eso no te vuelve Deportista de alto rendimiento No por manejar un auto Diariamente te vuelves Piloto de la Fórmula 1 El alto rendimiento Es otro mundo Totalmente diferente En fin Sigamos Porque todavía hay más Nosotros queremos subir Como deportista Hay veces que consumimos Hasta 5000 calorías Y no importa Y dale con la tontería Del volumen sucio Es extremadamente raro Que alguien del game Necesite esa cantidad De calorías Para que tengan Una mejor perspectiva Y que les entra en la cabeza Los jugadores de la NFL Consumen en promedio 4000 calorías Siendo un deporte Tan demandante Y repleto De verdaderas bestias musculosas Si un atleta Élite de fútbol Americano No consume 5000 calorías Como por qué carajos Un mortal necesitaría 5000 calorías Esa solo es una excusa Para atascarse sabroso Con la comida Bajo la bandera De volumen El volumen cerdil Es una tontería Pero hasta aquí La dejaré mis semidioses Basta de comedia Por el día de hoy Y concluyendo todo esto Y como se pudieron dar cuenta Los nutrólogos Estamos para ayudarlos Queremos que sepan Cómo nutrirse De forma adecuada Para lograr sus objetivos Y mantenerlos alejados De estupideces De este tipo Y me parece lamentable Que este tipo de personajes Alejan a la población De los profesionales Que los pueden ayudar A lograr sus objetivos Y recuperar salud Y sentirse mejor que nunca Antes de cualquier otra cosa La nutrición es humana Y estamos para extender la mano Estamos para servir Bien familia Eso fue todo por el momento Espero les haya gustado este video Si quieren conocer los suplementos Basados en evidencia científica De México Ven a www.methodnutrition.com.mx Enlace lo tienen aquí En la descripción Pero bueno Lo estamos viendo En los siguientes videos Y recuérdalo siempre No brain No gain Bienvenidos a la familia De semidioses Ay sí Pero ahí andas diciendo La grasa se oxida No se quema A ver ¿Qué es la beta-oxidación De ácidos grasos? Dime esa ruta metabólica No te la sabes Ahí nos vemos compa Estúdiele ¿Qué es la beta-oxidación? 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 Gracias por ver el video.